Futbolistas no nacidos en México que han jugado en Chivas. El club deportivo Guadalajara es, muy probablemente, el equipo con mayor arrastre y popularidad de la Liga MX, ya que su afición no solo se limita al territorio nacional, sino que también cuenta con una base de seguidores muy grande en Estados Unidos. De hecho, según reveló el propio club, el rebaño cuenta con una cifra aproximada de 40 millones de aficionados, y cinco de ellos se encontrarían en suelo estadounidense. Y varios estudios hechos en años recientes colocan a Chivas como el segundo club con más aficionados del continente americano, solo por detrás de Flamengo de Brasil, que ostenta una hinchada que ronda los 43 millones. Una de las grandes razones por las que Guadalajara cuenta con esta gran popularidad es su identidad, como un equipo en el que solo juegan mexicanos por nacimiento, precepto que ha generado mucha polémica en días recientes debido al fichaje de Kate Cowell, quien nació en Ceres, California, representa a la selección de Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, ya que su abuelo materno nació en México, lo que constitucionalmente da a su madre, Amber Maldonado, y a él mismo, la nacionalidad mexicana por nacimiento. Caso distinto, por ejemplo, al de Santiago Jiménez, quien pese a representar al tricolor, es mexicano por naturalización, ya que nació en Buenos Aires y tiene padres argentinos, razón por la que no podrá jugar en el rebaño, según los propios estatutos del Club Deportivo Guadalajara. Con este contexto, pasemos a recordar a aquellos futbolistas no nacidos en México que han jugado para el rebaño. Empezamos con Guintilo Lozano, quien nació en el estado de Arizona, en Estados Unidos, pero defendió la camiseta rojiblanca entre 1939 y 1947, ya que de acuerdo con los registros, jamás se le pidieron papeles que pudieran comprobar su nacionalidad. Salvador Reyes de la Peña, hijo del histórico Chava Reyes, fue parte del plantel de Chivas entre 1995 y 1996, convirtiéndose en otro de los casos de futbolistas nacidos en Estados Unidos, pero de padres originarios de México. Gerardo Mascareño fue otro de los casos que, en su momento, desató la controversia, ya que en 1997, jugó una temporada con el Guadalajara, luego de nacer en Silver Springs, Maryland, en Estados Unidos, pero ser hijo de mexicanos. Jesús Padilla se sumó a esta lista, tras jugar en dos etapas con el rebaño, entre 2006 y 2009, y en 2012, contando con la nacionalidad mexicana, pero siendo originario de San José, California. Menos conocido es el caso de Eric Ávila, nacido en San Diego, California, hijo de mexicanos, y con un efímero paso por el club rojiblanco en 2013. Miguel Ponce, que actualmente milita en Chivas y vive su tercera etapa en el club, nació en Sacramento, California, pero cuenta con la nacionalidad mexicana, gracias a que sus padres son mexicanos de nacimiento. También en el plantel actual encontramos a Isaac Grisuela, que es originario de San José, California, pero con pasaporte mexicano, siendo parte del Guadalajara desde el clausura 2015. En el equipo femenil también existe un caso, el de Leslie Ramírez, que llegó al conjunto rojiblanco para el clausura 2022, ya que pese a nacer en Los Ángeles, California, y jugar para la selección de Guatemala, su padre es mexicano, por lo que ella también cuenta con la nacionalidad. Otro caso vigente es el de Oscar Guali, quien nació en Zaragoza, España, pero pudo incorporarse al rebaño para el Apertura 2023, gracias a que su madre nació en México. Finalmente, hay tres casos que han generado cierta polémica, aunque no se trata como tal de jugadores nacidos fuera de México. El primero es el de Hans Friesen, que en la década de los 70s, vistió la camiseta de Chivas pese a tener ascendencia alemana, y es que el rubio delantero nació en Guadalajara, al igual que sus padres, pero sus abuelos llegaron de Alemania a México durante el porfiriato. Alejandro Sendejas es otro de los casos controvertidos recientemente en el Guadalajara, ya que posee la nacionalidad estadounidense, pese a nacer en Ciudad Juárez, Chihuahua, y jugó para el conjunto tapatío entre 2016 y 2020, para posteriormente, en 2022, decidir representar a la selección de Estados Unidos y descartar a la mexicana. Por último, está Santiago Ormeño, quien llegó al rebaño para la apertura 2022, en medio de una gran polémica, a pesar de haber nacido en la Ciudad de México, ya que desde 2021 juega para la selección peruana, nacionalidad que posee, gracias a su abuelo, el fallecido arquero Walter Ormeño. Gracias por ver el video.